We are the Farmers Hola Androides, bienvenidos a Técnica Android El día de hoy vamos a aprender a instalar Android Deboot Bridge También conocido como ADB Pero que es este? Este es un sistema de comandos que permite administrar nuestro dispositivo desde un ordenador O sea que nos permite pues extraer datos del dispositivo Podemos enviar o introducir datos a él Podemos obtener información Podemos extraer el sistema Podemos hacer copias de seguridad Y bueno muchas cosas que los desarrolladores utilizan para jugar con el dispositivo Y con su sistema Porque lo podemos modificar Podemos eliminar aplicaciones del sistema sin necesidad de ROT Así que no hay problema Para poder instalarlo tendremos que descargar el instalador Que se los dejo aquí en la descripción Ustedes lo descargan Y simplemente le damos doble clic O clic derecho ejecutar como administrador Este ejecutable pesa un megabyte Así que cualquiera lo puede descargar Damos en siguiente, siguiente, siguiente Esto funciona también en cualquier versión de Windows Aquí es muy importante que creemos un icono en el escritorio Y siguiente, siguiente, e instalar Y bueno aquí ya está finalizado Le damos finish Aquí automáticamente se lanza Esto es una ventana de comandos Porque funciona a través de comandos Como les dije anteriormente Y bueno Para poder comprobar si funciona Tendríamos que conectar nuestro dispositivo En depuración USB Pero para eso tendríamos que hacer lo siguiente Muy bien Una vez para completar esta instalación Y poder probar ADB Tendremos que activar La depuración USB En nuestro dispositivo Android Muy bien Para eso vamos a tener que ir A la aplicación de ajuste Luego tendremos que bajar Y buscar donde diga acerca del dispositivo Y aquí vamos a tener que buscar Un apartado que se llame Número de compilación Aquí está Lo presionamos varias veces Hasta que nos aparezca Que ya somos desarrolladores Bueno ya apareció Así que volvemos hacia atrás Y aquí En la pantalla principal de ajustes Tiene que aparecer Una opción que diga Opciones de desarrollador Nosotros lo presionamos Y aquí pues ya debe estar Activado automáticamente A las personas que les aparezca De bloqueo de OEM Les recomiendo que la activen Para no tener ningún problema Y depuración USB Aquí está Lo presionan Y le dan en permitir Dispositivo USB Le damos OK Ahora que tenemos que hacer Tenemos que conectar Nuestro dispositivo A través de un cable USB Muy bien Lo conectamos Y aquí nos aparece Que permitir datos de acceso Y ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ir a la PC Y aquí vamos a escribir El siguiente comando Para comprobar Que está conectado Y funciona Vamos a escribir En la ventana de comandos ADB DEVIS Así como está en pantalla Así como está en pantalla Damos Enter Y aquí automáticamente Empieza a buscar Si está conectado El dispositivo Aquí nos aparece Un mensaje En el dispositivo Android Que dice Aceptar Aceptar Nosotros le damos Aceptar Porque estamos Permitiendo Que ADB Ingrese a nuestro dispositivo Como pueden ver Aquí En la ventana de comandos Aparece un Autoriset Porque no fue autorizado En mi caso Yo le di sí Luego de que ya había Pasado el comando Así que volvemos A introducir el comando Y ya Está conectado Como pueden ver Dice aquí DEVIS O sea Que está conectado El dispositivo Muy bien Esto sería todo chicos Porque si ustedes Quieren que haga un video Sobre algunos comandos Muy funcionales En ADB Muy bien Será para la próxima Pero el día de hoy Solo vamos a ver La instalación Así que nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!